La hora de vocencia, señor presidente, sin novedad la formación de honores. La fuerza está lista para ser revistada. Gracias. La hora de vocencia, señor presidente, sin novedad la revista, solicito permiso para ocupar mi puesto en formación. Puede proceder. La hora de vocencia, señor presidente. Gracias. La hora de vocencia, señor presidente. La hora de vocencia, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.